Este es el problema que yo elegí para resolver. Para factorizar, se multiplica y se divide por el coeficiente del término cuadrado, donde en el caso del segundo término solo se deja indicada la multiplicación. Buscamos aquel par de números que se multiplica. Vamos a buscar qué número se puede multiplicar el 4, el 13 y el 3. Es sumado o restado que den su resultado. Entonces se factoriza. Ya que tenemos todo factorizado, obtenemos el factor común de cada binomio. Y para sacar eso, con eso da el resultado.